Bueno, os presento aquí algo que ya conocéis todos, que es una biblioteca fantástica de los jóvenes castores, aquí tengo cuatro volúmenes ejemplo, donde bueno, pues estos libros eran deseados, añorados, disfrutados por toda esa generación de pequeños lectores de los años 80. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo de la editorial Plesa, con esos libros y guías del medioambiente, de la naturaleza, pero es que aquí los tres sobrinitos, el pato Donald, a través de sus jóvenes castores, pues te enseñan, por ejemplo, Sotavento, donde está, fijaros que dibujos más chulos, bueno, 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 aquí Merlín, la auténtica y la falsa, fíjate, que maravilla, que maravilla. Fijaros, qué volumen es esto, cómo hacerse escultor, estas cosas que antes enseñaban a los niños, es tan maravilloso, ¿no? Y luego, fijaros, fijaros, también aquí, ojo con las picaduras, te da una guía de ello, tan fantástico puedes hacerlo tú mismo, bueno, 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 qué maravilla, ¿eh? Fíjate, para hacerte una flauta, bueno, alucino, o sea, alucino como estas cosas antes para los más pequeños, pues se les tenía en ese sentido más en cuenta. El gran juego, aquí lo tenemos, bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. Los juegos para hacer pelotas de tenis, un bote rebote, los caballeros primero, bueno, pues sin palabras, biblioteca de los jóvenes castores, ya sabéis, lo de antes, pues muchas veces no deja de sorprendernos.